¿Qué es el balance democrático? La votación asamblea pasó a más de 60.000 votos, se incrementó, la votación del Consejo de Valledupar se disparó también, somos el partido más votado en Valledupar, de mayores alcaldías, el de más consejos, creo que se hizo un trabajo largo, arduo y bueno se están cosechando los frutos, estamos muy contentos, elegimos también concejales en el partido avanzar es posible, concejales amigos que venían incluso, que se iban a inscribir originalmente en el partido conservador y luego abrimos las dos listas y inscribimos, teníamos muchos candidatos, los que se eligen allá son parte de esta gran coalición y bueno la votación de Tuto es una cosa impresionante, el pueblo como lo quiere, como lo acogió, no hay como pagar, la única forma de pagarle a Valledupar es con un trabajo serio, con muchas inversiones, tratar de cambiar la ciudad para bien, traer desarrollo y ese es el propósito y el reto. Vemos un partido conservador muy fortalecido en estas elecciones, apunta esto ya en un futuro, ya usted lanzarse al Senado. No, no, la verdad es que fue una pregunta que me hicieron en la campaña, reiteradas ocasiones, siempre he respondido lo mismo, mi aspiración es a Cámara, yo hago parte de un equipo y ese es un equipo que es una gran coalición, tenemos a nuestro senador José Alfredo Génico y tengo un grupo de representantes, nuestro gobernador Luis Alberto y ahora Franco con ellos, con ellos decidiremos el futuro dentro de dos años, yo por ahora no tengo aspiración distinta que la de continuar aportando desde la Cámara de Representantes a mi partido y a mi departamento lo que más pueda.